Construir una marca trascendente Diariamente, las marcas nos bombardean de información. Sin embargo, nuestro cerebro retiene solo un pequeño porcentaje de toda esta información. Esto se debe a que la gran mayoría de mensajes que nos intentan comunicar carecen de relevancia, simpleza y valor. Por este motivo, existen 5 factores que debemos tener en cuenta para una correcta gestión de marca. Las 5 C's del Branding 1. Contenido Es sumamente importante saber qué decir, cómo decirlo y en dónde decirlo. Una marca debe identificar lo que es relevante para su audiencia y generar un contenido de valor para ellos. 2. Coherencia Todo contenido que generemos debe estar conectado y alineado a nuestro concepto de marca. De esta manera, reforzamos nuestra esencia diferencial dentro del mercado. 3. Consistencia Una marca requiere tiempo para ser marca. Es necesario que nuestro contenido y nuestras acciones sean coherentes a lo largo del tiempo. 4. Constancia No se puede hablar de valor si se habla con miedo. Una marca debe tener firmeza, seguridad y valentía para sostener su propio discurso a lo largo del tiempo. 5. Confianza Para ganarnos la mente y corazón de las personas, primero debemos construir confianza dentro de ellas. Respetar estos cinco factores hará que nuestra marca genere mayor fidelidad en la audiencia, aumente su reputación y posicionamiento en el mercado y potencia de forma atractiva su diferencial frente a la competencia, lo cual reforzará nuestros lazos con la C más importante, el cliente. Para ganarnos la mayor fidelidad en la audiencia,